Para trasladar una evidencia y es que el cambio climático mata, mata personas, como hemos visto, mata también nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad y también destruye los bienes más preciados del conjunto de la sociedad. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo del programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han escuchado a este personaje de tercera hablando de que el cambio climático es el responsable de que media España esté calcinada. A este tiparraco se le olvidan muchas cosas. Se le olvida que no es el cambio climático el que quema los montes, sino el 96% de los incendios son provocados por el ser humano. Incluso hoy vamos a hablar, amigos, que esos incendios provocados por el ser humano están haciendo estragos en unos bosques que no se cuidan. Que no se cuidan precisamente por personajes tan siniestros como Pedro Sánchez, por una burocracia absurda que dejan al campo a merced de los incendios. No se limpian los bosques, no se dejan hacer cortafuegos. Luego están estos ecologistas de salón haciendo y deshaciendo. ¿Quién mata? ¿El cambio climático Sánchez o tú y tus compinches? Porque vosotros sois los responsables directos de que media España esté ardiendo. De que no haya medios para luchar contra el fuego. De que inviertas 40 veces más en políticas feminazis que en limpiar los bosques y luchar contra el fuego. Y ahora sales con esta paparruchada, con esta melonada, que es un insulto a toda España. Esto es el colmo, amigos. Pero hoy también vamos a hablar de muchas cosas. Atención, vamos a hablar de las confesiones de la señora Arastra. La confesión de la señora Arastra que pone contra las cuerdas a Moncloa y que puede hacer saltar a Sánchez por los aires. Lo vamos a ver en el programa de hoy. También vamos a hablar del expediente Royuela. Cómo no, de esos funcionarios de alto grado que están involucrados directamente en esa macromafia, en esa metamafia, como ustedes quieran decirlo. También vamos a hablar, atención, de ese intento de asesinato que han informado los servicios secretos que querían matar a Donald Trump. Al parecer han sido los iraníes. Y cómo no, hablaremos de los bolichicos. Entonces, atención, de Estados Unidos empieza a investigar a los bolichicos por coger extorsiones o coger dinero de las mafias, de los narcoestados, en este caso de Venezuela. Y atención, estos bolichicos pueden llevar estas investigaciones hacia el señor Zapatero. Ya están en la Florida investigando a los bolichicos y estos bolichicos, estas investigaciones, lo vamos a repetir, puede llevar hasta el señor Zapatero. Porque lo que van a investigar son los que recibieron sobornos de la narcodictadura venezolana. Y una de las personas que vive, que trabaja y que representa la narcodictadura de Venezuela es el señor Zapatero. Lo veremos todo en un programón que no se lo pueden perder, amigos, porque hoy sí que vamos con todas. Hoy con nosotros estarán, como siempre, los mejores. Y con ellos van a empezar la rebelión. Con ellos estará con nosotros el señor Roberto Centeno. También estará el director del diestro, Javier Villacorta. Cómo no, una semana más, la voz elegante de la televisión española. Don José Antonio Vera, junto a Juan Pablo Polvorinos. También estará en el programa de hoy nuestro querido Rafael Palacios para hablarnos de la crisis alimentaria que está provocando el globalismo desde los Estados Unidos de América. Y para hablar de esos bolichicos y de esa investigación que han empezado ya, pues está nuestra querida Meibor Petit. Y recordarles a todo el mundo, no nos pueden ver en la TTT de Madrid y de Valencia. También nos pueden ver en redes sociales, en Distrito TV, en YouTube Distrito TV. Desde aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a todos los guerreros que la siguen de la resistencia. También nos pueden seguir a través del canal de Patreon en www.patreon.com.bradistritotv. Donde ustedes tendrán información extra de la cadena. Además, tendrán todas las novedades antes que nadie y pueden colaborar con nosotros. Pueden mandar sus whatsapps al teléfono 669-728-673. Y si quieren información también extra de la cadena, pues manden el texto. Quiero información al teléfono 669-728-673. Y como siempre digo, todas las semanas, no hay excusa para no ver Distrito TV. Porque si usted tiene un teléfono inteligente, se puede ir a la tienda y bajarse la aplicación. Si tiene una tablet, puede irse a la tienda y bajarse la aplicación. Si usted tiene un televisor inteligente, se va a la tienda y se baja la aplicación. Estamos en LG, en Samsung, en Google TV, en Android TV. Estamos en el 99% de los televisores de nueva generación. Pero si usted no tiene un teléfono inteligente, pues puede ir a una tienda tecnológica y comprarse un 5TV Steve. Que sea compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y todos los amigos de Estados Unidos, pues nos ven a través de la plataforma Roku. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar lo que está pasando en este país. Un país que se descompone por momentos. Un país, amigos, que sus líderes principales forman parte de una agenda que se llama 2030. Y esa agenda 2030, después de implantarnos la pócima de Asterix y Obelix, pues ahora cambian de turno y nos quieren sacar en todos los medios de comunicación, pues que el cambio climático mata. Que el cambio climático estalla aquí y que dentro de nada, pues va a haber un apocalipsis. Y para evitar ese apocalipsis, pues tenemos que hacerle caso a ellos. Para que implanten, lógicamente, una dictadura verde. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno empieza a rascar? Pues ve cosas muy extrañas. Luego lo veremos en la segunda parte del programa. Vemos como hay vecinos en Galicia que dicen que hay un avión que lanza tefactos incidenciales. Para provocar incendios. Hay multitud de vídeos donde vemos a drones lanzando fuego para quemar los bosques. Si a todo esto lo sumamos, que los bosques, por ejemplo, en Extremadura llevan tres años sin limpiarse. Que no dejan quemar el rastrojo a la gente del campo. Por ejemplo, estos ecologetas de salón, que no se puede coger una piña del campo porque te ponen una multa. Claro, pues se crea el elemento perfecto. ¿Cómo es posible que por una ola de calor hayan muerto 700 personas según esta gente? Y el año pasado murieran 10 personas por las olas de calor. Amigos, ¿no se dan cuenta de que esto es una manipulación informativa y con un personaje, lógicamente, a la cabeza? Que este va a echar las culpas de todo lo que pasa en España, o es de Putin o de cambio climático. Pero de él no. Estamos hablando de ese impresentable que dirige la Moncloa y que dirige el destino de España. Estamos hablando del señor Pedro Sánchez. El cambio climático no mata Sánchez. Matan los políticos irresponsables que no toman medidas para evitar los incendios. Matan los políticos irresponsables que no toman medidas para evitar las pandemias. Matan los políticos irresponsables que son socios de los hijos de la ETA. Esos son los que matan. Esos, no el cambio climático. Ya está bien de que cada día nos salgan con una estupidez. ¿A cuál mayor? No somos tontos. La gente que no ve no es tonta, es gente inteligente. España es un gran país. Y nuestra gente se merece otra cosa. Y otra cosa. Pues como teníamos en su momento. ¿Por qué no creamos una icona como se tenía en su momento? ¿Por qué no dejamos a la gente del campo que pueda limpiar, que pueda hacer cortafuegos? ¿Por qué no dejamos a la gente que siempre ha cuidado a nuestros bosques que cuiden? Y quitamos esos chiringuitos verdes que están arruinando el campo y la gente que vive en sus tierras. Están destruyendo la agricultura, están destruyendo la ganadería, están destruyendo nuestros recursos naturales. Y todavía nos vienen con el cambio climático. Váyanse ustedes por donde han venido por no decirle otra cosa. Porque esta semana ha habido noticias muy contundentes. Y hemos visto cómo la bachiller Lastra se sale de la Vicesecretaría General del Partido Socialista. Lastra no es que se haya salido, sino que está preparando un golpe de mano. Y luego lo veremos. Y ojo, y ojo, que a Sánchez se empiezan a rebelar. Se empiezan a rebelar. Ya se intentó el año pasado dar un golpe contra Sánchez en Valencia, en octubre. Estaba el señor Redondo, estaba el señor Ábalos. Los cortó la cabeza. Y tuvo que meter toda esa cuadrilla de nuevas ministras, que son una panda de MQ13, que no valen ni el deber de él, de un instituto perdido en los barrios más profundos de Madrid. Y ahora, amigos, empiezan ya a crecerle los enanos. Por eso quiere hacer unas primarias para asegurarse que pueda ser candidato. El PSOE está que hierve. La situación cada día es más complicada para este tipo. Lo cierto es que Sánchez tiene dos opciones. O tomar definitivamente el poder por la asoción absoluta de los órganos institucionales, o caerá. Y si Pedro Sánchez cae, tendrá que dar muchísimas, muchísimas explicaciones de estos años de gobierno. De sus acuerdos con terroristas, de sus acuerdos con golpistas, de sus chanchullos, de sus dimes y diretes, de sus acuerdos con la narcodictadura. Y sobre todo, a ver cómo puede explicar que su gurú, el que controla su gobierno, el que dirige el gobierno a la sombra, sea el embajador de una narcodictadura. Esa es la realidad. Y mientras tanto, también parece que Lola Delgado abandona. Pero no abandona. Lola Delgado ha hecho su trabajo. Su trabajo sectario de destruir y de fagocitar y de parasitar la fiscalía para que esté controlada perfectamente por el PSOE. El que viene de nuevo sustituto es otro sicario, es otro comisario. Y ustedes, que son buenos conocedores del expediente de Royuela, pues saben quién es Lola Delgado. Y está denunciada, está denunciada a los tribunales por que la han recibido 3 millones, la han encontrado 3 millones de euros en paraísos fiscales. Puede que Lola Delgado haya dimitido por estas causas. Por eso todo lo que va saliendo de la prensa, que muchos de ustedes dicen que no sirven para nada, al final van cayendo las piezas de la ajedrez. Y Lola Delgado ha caído en muchas consecuencias por esto que se está sacando ahora mismo en la prensa. No se crean que estos van cayendo por sí solos. Si no se le hace oposición, hacen lo que le dan absolutamente las ganas. Y mientras tanto, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos una España que cancela casi el 40% sus vacaciones. Vemos que el Banco Central Europeo tiene que subir ya los tipos porque los precios están descontrolados. Vemos que Europa no sabe de dónde va a sacar la energía para este invierno. La situación es muy dramática, pero aquí da lo mismo. Porque, amigos, tenemos una economía subvencionada, cada vez más subvencionada, que el otro día salía una manifestante y le preguntaban, oiga, ¿por qué se manifiesta usted? Y dice la tipa, dice, bueno, porque es que a mí me dan una subvención y no me llega, o la ha subido de los precios. Dice, al final me van a tener que obligar a trabajar. Pues efectivamente, amigos, la España subvencionada de Sánchez ya está también al límite porque el Estado tiene unos límites. Y sobre todo la clase trabajadora, la clase productiva, está ya también a esos límites. Por lo tanto, o cambiamos este país, o cambiamos las instituciones, o hacemos un país donde tenga unos órganos de gestión ajustados a nuestras necesidades, sin subvencionar a la población activa, haciendo a la trabajadora y que aporte, y que no sea una pequeña parte del Estado de la gente la que le estrangulen impuestos, o cambiamos eso, o dejará de existir España. Ahora mismo, Venezuela es un auténtico desastre. Argentina va camino a Venezuela, pero es que España va camino a Argentina. Está en la situación económica. Y cuando, amigos, llegue septiembre, hay previsiones de que casi va a aumentar un millón de trabajadores el paro. Atención, que un millón de trabajadores pueden ir al paro porque las estructuras, las empresas, están al límite. Esa es la situación dramática que estamos viviendo, mientras gente como Sánchez se atreve a decir públicamente, después de abandonar los bosques y provocar prácticamente los incendios, se atreve a decir que el cambio climático mata. Por eso, amigos, que no les engañen estos políticos torcebotas, porque la verdadera libertad de quien consiste en estar bien informados. Y atención, vamos a continuar, vamos a continuar porque tenemos muchísimas noticias que contarles a todos ustedes. Y miren la siguiente noticia que habla, que la presencia global de España cae un 11% en un año, el país que pierde el mayor volumen. Ahí lo tenemos. Era de esperar. El país que pierde mayor volumen. Don Roberto Centeno, ¿cómo está usted? Bien, estupendamente. Es normal, ¿no?, que España haya perdido un 11% en un año y que sea el país que pierde mayor volumen, según esta noticia, porque vamos de mal en peor. Efectivamente, así es. A mí, fíjate, Jesús Ángel, me parecen muy bien todas las cifras que cuantifiquen la desastrosa gestión económica y el desastre económico al que nos está llevando este guerra civilista y traidor a España de Sánchez. Pero hay algunas cifras que la gente entiende mejor. Porque, por ejemplo, el tema de la presencia global, la gente no sabe qué es. No sabe qué es. Y, sin embargo, hay unas cifras muy sencillas que miden el nivel de desastre de este miserable y la chusma que le sostiene. Mire, el resumen mejor que hemos sido capaces de hacer para medir la ruina a la que Sánchez nos está llevando son dos cifras que la gente va a entender muy bien. Una es el PIB per cápita y la otra es la deuda per cápita. Me estoy refiriendo a cómo ha evolucionado el PIB per cápita de España desde que Sánchez está en el poder y cómo ha evolucionado, por comparezoición, el PIB per cápita de la zona euro por un lado y de la OCDE por otro. Como no tenemos mucho tiempo, me voy a centrar en la zona euro. Miren ustedes, desde que Sánchez está en el gobierno, el PIB per cápita de España ha caído en 290 euros. Es decir, hoy el PIB per cápita, lo que tocaría dividido por el número de bebés y militares sin graduación y todos los españoles, han perdido 290 euros, que son algo así como 25.000. Bien, ¿y qué ha pasado con el resto de la zona euro? Que ha subido la media en 1.790 euros. España, ven ustedes, por lo tanto, que estamos hablando de que ha caído 5 veces más que la media europea. Y eso es que no hay por dónde cogerlo. Lo digo para estas personas que ingenuamente dicen Hombre, sí, pero las cosas no están tan mal, porque los bares están llenos y los restaurantes están llenos. Y claro, esta gente que no tiene ni idea de lo que dice, porque España, la gente que va a los restaurantes o la gente incluso que va a los bares, es una mínima proporción de la población. Un tercio de las familias españolas, la cifra más alta de toda la Unión Europea, vive por debajo del umbral de la pobreza. Y el 50% de los españoles no llega a fin de mes. Pero continúo con esta cifra. El PIB per cápita, por lo tanto, nosotros somos los que peor lo hemos hecho de toda la OCDE, que sigue a 40 países, y de la zona euro. Y luego la deuda per cápita. ¿Qué ha pasado con la deuda per cápita? Pues miren ustedes, que la deuda per cápita, lo que debemos cada español vivo, son 4.700 euros más de lo que debíamos cuando llegó al poder este miserable guerra civilista y traidor a España. ¿Y qué le ha pasado a la media de la Unión Europea? Pues que casi se ha quedado igual. Ha bajado en 130 euros. Si ahora suman ustedes lo que hemos dejado de producir y lo que hemos tenido que endeudarnos, resulta que este canalla nos ha empobrecido a cada español, a cada español, que eso sí lo entiende bien la gente, en 7.000 euros per cápita. Y eso, señoras y señores, son 312.000 euros en los tres años que se han contabilizado en esto. Desde junio hasta junio. De junio del 18 hasta junio del 22. Bien, ¿saben ustedes lo que significa esto? Que nos ha empobrecido este canalla en 100.000 euros por año. 100.000 euros por año, 7.000 euros per cápita y 100.000 euros por año. El tema de la renta per cápita es tan verdaderamente canallejo que hay cinco países, cinco países que para nuestra vergüenza de toda la vida, desde los reyes católicos en adelante, han sido más pobres que nosotros y que ahora son más ricos desde que está el sátrapa guerra civilista. Lituania, Chipre, Eslovenia, República Checa y Malta. Soy o más ricos. Y otros que aún todavía son más pobres se han acercado muchísimo. Caso de Portugal o caso de Hervecia. Vale. Don Roberto, vamos a cambiar de tema porque voy a hablarle de la siguiente noticia. Dicen que Sánchez, Roures, Barroso e Iglesias inician el asalto a A3 Media. ¿Recuerdan la nueva operación Soy víctima de don Pablo Iglesias? Una semana atrás, muy similar a las de las balas amenazantes recibidas en plena campaña electoral y por el fundador de Podemos, entonces vicepresidente, de la que nunca se ha vuelto a hablar. A fin de cuentas, ¿quién va a querer asesinar a Pablo Iglesias? Pues bien, ahora, en una operación que me resisto a relatarles porque no hay quien la entienda, Iglesias se queja de que siempre su buen amigo Antonio García Ferrer, jefe de informativo de la Sexta, casi tan rojo como don Pablo, le ha engañado y ha publicado noticias falsas sobre él a sabiendas. La verdad es que no era más que el comienzo de las hostilidades, no contra la Sexta, sino contra el grupo A3 Media que lidera José Creu Eras. Dicha de otra forma, Pedro Sánchez, Jaume Roures, Miguel Barroso y Pablo Iglesias han iniciado el asalto a A3 Media. Esto es, por una parte Moncloa, por otra parte Media Pro, que Roures y Bennett nunca aceptaron que Planeta les echaran de allí, y en tercer lugar Prisa, más un Iglesias arrepentido de no haber hecho caso al viejo aforismo político, nunca presentes la dimisión, podrían aceptártela. Don Roberto Centeno, con la situación mediática que tenemos en España, por un lado quieren asaltar a uno de los grupos del duopolio, que de alguna forma ya tienen ellos más o menos controlado, pero quieren tener un control total, o sea, quiere que sea el Prata, que no haya ninguna opinión diferente en las televisiones. Y esto que parecía que era una guerra entre ferreras y iglesias, lo que es una cortina de humo para asaltar lo que es A3 Media. Bueno, vamos a ver, don Jesús Ángel, vamos a poner las cosas en su contexto. Esto comparado con el asalto al Poder Judicial y la toma de control del Supremo, que le puede permitir implantar una república sanchista bolivariana, me parece el chocolate del loro. Bueno, Roberto, de eso ya hemos hablado constantemente, y esto también es muy importante. Déjeme, déjeme. Yo le dejo a usted. La segunda cuestión es, ¿de dónde coño van a sacar estos personajes, como no sea del Estado, el dinero para comprar A3 Media? Que, por cierto, todas las televisiones, y A3 Media en particular, pero todas las demás, sobre todo los grandes medios, lo tienen crudo, porque ayer Netflix ha tomado la decisión de empezar a anunciar y a colocar anuncios. Y usted sabe mejor que nadie que el mercado, digamos, de la publicidad, pues tiene una dimensión menguante, menguante, por la crisis, cada vez va a ser a menos, y si eso hay que repartirlo entre más gente, ¿a cuánto le toca a esta gente? Mire, yo ha habido un grupo que quería, estaba interesado en A3 Media, pero bueno, ha visto las cifras, y A3 Media es una ruina total, pero una ruina total, entonces, pero luego, claro, me dice usted, Iglesias, yo no sé cuánto dinero ha podido, digamos, ahorrar este personaje, pero vamos, no lo sé, digamos, no tiene ni para los timbres de las puertas. Entonces, yo no sé lo que van a hacer, no sé de dónde van a sacar el dinero, porque desde luego, a no ser que el Estado directamente ponga el dinero, Roures tendrá el dinero que le dé el Estado, y la Iglesia es lo mismo, y el otro... Don Roberto, ¿se acuerda usted cuando Prisa, que estaba arruinada, de arriba a abajo, llegó una señora que se llama Sein de Santa María, y cogió y obligó a los acreedores de Prisa a cambiar deuda por papelitos, pues a lo mejor es una operación parecida? Es que eso es aquí más difícil, porque efectivamente está miserable, verdaderamente el daño que ha hecho a España, ella y su indigno jefe, que cometieron los dos delitos de alta traición, no hay por dónde cogerlo, el PP. El PP salvando a Prisa, obligando al Santander y obligando Telefónica, que ya se ha medio salido, pero bueno, pero esto es un poco diferente, porque aquí tendrían que poner, no se trata de condonar deudas, sino que se trata de tomar el poder, poniendo dinero encima de la mesa, y esto es muy distinto, esto es muy distinto. Yo, sinceramente, primero no lo veo, pero si ellos pusieran su dinero ahí, me alegraría porque van a ir a la ruina, porque a la media va a la ruina como va a ir a la ruina Telecinco. Podrán sobrevivir otras televisiones mejor dimensionadas, que digan la verdad, etcétera, etcétera. Pero estos grandes medios de comunicación, en cuanto a Netflix y todos los demás, porque lo van a hacer Amazon, lo van a hacer HBO, lo van a hacer Disney, van a empezar a colocar publicidad. Ya me contarán la publicidad que le va a quedar a los medios, y no solamente a las televisiones, también a la prensa escrita y por internet. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo. Cuídese usted mucho del cambio climático y sea bueno. De vergüenza lo del cambio climático. Que este tío, que este tío... No, pero no me la hace un espí, que es simplemente una despedida. ¡Venga! Un abrazo. Hasta luego, don Roberto. Vamos a esta noticia, amigos, que es muy importante, muy importante porque en el Partido Socialista se está moviendo muchísimas cosas. Y Adriana Arastra, la verdad, que si haya ido de forma momentánea, dice muchas cosas. Ella está preparando un auténtico golpe para acabar con Pedro Sánchez. Atención lo que dice esta noticia. Adriana Arastra esconde un plan para disputar a Pedro Sánchez el liderazgo del Partido Socialista. Adriana Arastra, no se va definitivamente. La ex-vicepresidenta general del Partido Socialista acaba de anunciar que deja la actividad política y que permanecerá unos meses alejada de los focos. Pero tiene decidido volver a la primera línea política tras su embarazo. Y con toda intensidad, porque esconde un plan para disputar el liderazgo a Pedro Sánchez en caso de una derrota clara en las próximas elecciones generales. De momento, la renuncia de la número 2 obliga a Sánchez a reordenar la estructura del PSOE y, sobre todo, a reforzarla pensando en las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023. Esta remodelación coincide con un momento, tras el varapalo sufrido en las elecciones andaluzas, en que se achaca al Gobierno, al PSOE y a sus principales portavocías, luchas de poder internas, problemas de coordinación y fallos de comunicación que han dañado las expectativas electorales. Así las cosas, dirigentes del Partido Socialista Obrero Español, conocedores de los movimientos, explican a Confidencial Digital que el Astra ha dejado colocados sus peones en las estructuras territoriales y también en Madrid, y que tiene decidido movilizarlos a su favor, en apoyo a lograr el liderazgo del partido. Si se produce una derrota clara de Pedro Sánchez en las generales del 2023. Aseguran que han peleado en los últimos meses por promocionar a fines suyos impuestos claves del Partido Socialista Obrero Español, de cara a una sucesión de Sánchez en la que ha comenzado a trabajar con discreción para disputar el liderazgo otros posibles pesos pesados que pudieran dar el paso, como es el caso del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Lo cierto, amigos, que en el PSOE se recuerda ahora la versión que se adjuntó en aquel momento a fuentes cercanas del socialismo madrileño, en la que se afirmaba que en abril del año pasado habrían llegado a oídos de Pedro Sánchez los primeros rumores acerca de la gestación de un movimiento interno para presentar una candidatura alternativa en el 40 Congreso Federal del PSOE, que se celebró en el mes de octubre, con el objetivo inequívoco de defenestrar a Sánchez y condenarlo de nuevo al ostracismo político. El cerebro de la trama era Iván Redondo y tenía como colaboradores necesarios al expresidente Carmen Calvo y al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, contado además con el apoyo del presidente de Castilla-La Mancha y Aragón, Emiliano García Page y Javier Lambán. Bueno, pues ahí está, Lastra, amigos, ve que ahora no se puede dar un golpe de mano, que Sánchez todavía tiene bastante poder, que ya se intentó dar un golpe de mano en octubre del 2021, que Sánchez se enteró y echó a Ábalos y echó a Redondo, los echó directamente del camino y que lo que ha hecho Lastra, pues al igual que hizo en su momento Stalin con Lenin, poco a poco fue colocando sus peones y ahora Lastra, con toda su intención, y lo cierto, amigos, que ha hecho muy bien, es decir, voy a tener mi hijo, me retiro momentáneamente de la política, pero dejando preparado, pues el huevo para que eclosione, el huevo de la serpiente eclosione en el momento determinado. Ella sabe perfectamente que las elecciones autonómicas y elecciones municipales van a ser un auténtico desastre para el Partido Socialista Obrero Español, que Pedro Sánchez no va a poder aguantar ese golpe, porque ahí sí se le van a revelar todos los varones, porque mientras los varones chupan de la teta, no hay problema, el problema, amigos, que los pañaguagos no reciban pan, y Lastra, que es muy inteligente, espera ahí la ocasión, esperará la ocasión, ahí, por si Sánchez no se presenta a las elecciones generales, que al parecer sí se va a presentar, o esperará la ocasión cuando haya las elecciones generales y echemos al sátrapa de una vez de la Moncloa, y ahí tendremos a Adriana Lastra. Y esa es la causa de la dimisión de Adriana Lastra, que está dando un paso hacia atrás para volver con más fuerza, para ser la próxima candidata del Partido Socialista. Por eso, estas confesiones, estos movimientos de Lastra, están poniendo contra las cuerdas a Moncloa, y asustan mucho a Sánchez, y por eso está Sánchez, quiere garantizarse esas primarias y garantizarse su presencia en las próximas generales, porque ve que estos movimientos en el Partido Socialista pueden ser el fin de su dictadura, de su dictadura dentro del partido. Lo cierto es que Lastra no es mejor que Sánchez, pero amigos, el poder es el poder, y la lucha del poder, aunque en su momento eran anímicos, pueden llevarles a enfrentamientos brutales. Sánchez es un killer, y Lastra no tendrá estudios, y será una azada pastrosa desde el punto de vista cultural, pero es más mala que la quina, y está dispuesta a quedarse con el poder a costa de tumbar a esa trapa de la Moncloa. Vamos a seguir conectando con nuestro querido Javier Villacorta. Don Javier Villacorta, ¿cómo está usted? Hola Jesús, buenas noches. Bien, ¿y tú? Buenas noches, le veo muy moreno. Sí, es lo que toca, es lo que toca. Las olas de calor que sí lo han parado. Pero, ¿está usted moreno de la playa o es que está quemado por cómo gestiona Sánchez los incendios? Es una mezcla de todo. Señor Villacorta, vamos a empezar con la siguiente noticia que hablan ustedes, dice que la dimisión de Dolores Delgado o cómo plantarle cara a un gobierno que tiene muchas cosas que ocultar. En esta noticia, ustedes hacen mucho hincapié a esa labor, que bueno, desde aquí hemos denunciado, en su momento, el expediente Arroyuela denunció que Lola Delgado tendría supuestamente 3 millones de euros en paraísos fiscales, que sería la nueva lideresa, entre comillas, de esa metamafia sustituyendo a Mena, que esas investigaciones que están detrás de ellas y esas denuncias de joven presencia, pues de alguna forma habrían condicionado la salida de Lola Delgado como una pieza muy importante en la metamafia que denuncia. familia Arroyuela y también, pues en un futuro, irían cariendo otras piezas como la que es Margarita Robles. Usted, lógicamente, lo enfoca todo por allí porque no cree en un poco los postulados de la prensa clásica que está lanzando o está fuera de foco, ¿no? la información. Bueno, lo tengo que hacer por ahí porque yo cuando, cuando en su momento el juez Fernando Presencia denunció en el juzgado, en la Audiencia Nacional, a Dolores Delgado y a José Luis Rodríguez Zapatero, que en un principio el juez Gadea en aquel entonces decidió investigarlo y a las 48 horas decidió que no se investigaba, la primera frase que me dijo el juez Presencia al cabo, a las 48 horas o pocos días después de presentar la denuncia y que yo he de reconocer que me puse en duda fue este es el fin de la carrera de Dolores Delgado y entonces yo me sorprendió bastante, o sea, sí que es cierto que ahora dicen que si la quieren poner el fiscal de la memoria histórica o no sé qué, bueno, ahí no entro, pero lo que sí que es cierto es que las palabras del juez Presencia fueron que esto iba a acabar con Dolores Delgado en el puesto de fiscal general del Estado y a los hechos me remito, al final ha acabado con el puesto de Dolores Delgado como fiscal general del Estado que los medios de comunicación la achaquen a otra cosa bueno, lo cierto es que la oposición la supuesta oposición PP y Vox no han conseguido nada o sea, porque llevan llevan denunciando el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado desde el primer día y no habían conseguido nada de nada con ese asunto y ha sido precisamente pues cuántos tres meses después porque creo que la cosa fue en Semana Santa aquí lo hablamos y lo denunciamos la verdad que es verdad y además usted lo adelantó también aquí en su momento dijo que esto haría caer a Dolores Delgado y es efectivamente ha durado tres meses desde que han salido estas noticias que solo unos pocos medios las han sacado efectivamente entonces que ahora desde los medios oficiales o los medios grandes de comunicación nos venden otra cosa ya sea a nivel político judicial y tal que nada tiene que ver pues es lógico por otra parte si no se han hecho eco en ningún momento de las noticias que se han producido desde ACODAP o a través del Espíritu de Royola es lógico no vayan a hacer mención ahora cuando sucede lo que ha sucedido pero yo tengo que decir que justo el día de la dimisión de Dolores Delgado yo estuve en un directo hicimos un directo el juez Presencia y yo y él estaba tremendamente satisfecho como puedes imaginar de lo sucedido y seguía manteniendo algo que yo también mantengo porque es que a mí me lo dijo y se ha cumplido entonces yo no puedo decir no puedo decir otra cosa no puedo entrar en otros debates porque ha pasado exactamente lo que me anunció el juez Presencia en su momento vamos a tratar otra noticia que han sacado ustedes que dice el expediente Royuela saca a la luz los nombres de todos los funcionarios que presuntamente estarían a sueldo de la organización narcoterrorista de nuevo nos quedamos todos sorprendidos ¿quiénes son estos funcionarios que forman parte de esa organización narcoterrorista? hay que recordar que bueno que supuestamente esta organización ha organizado crímenes de Estado que controla gran parte de la justicia que controla gran parte del gobierno de España pero también controla a funcionarios de alto nivel ¿quiénes son estos funcionarios de alto nivel que denuncia el señor Royuela en sus vídeos? vale pues básicamente son unos 20 funcionarios aproximadamente todos de alto nivel directores generales subdirectores generales de ministerios fundamentales justicia esto interior defensa y o sea básicamente los ministerios fundamentales tocados en en funcionarios fundamentales dentro de esos ministerios en la denuncia que o no en la denuncia en el vídeo en el que se denuncia todo esto Santiago Royuela explica que esto no tiene por qué querer decir que los funcionarios sepan qué hay por encima de ellos o sepan si hay otros en el entramado también pero bueno en el vídeo que yo invito a todo el mundo a que lo vea sean nombres y apellidos y el puesto que ocupa cada funcionario en que ministerio está yo invito a todo el mundo que lo vea que haga sus búsquedas en Google una vez tenga cada nombre y se dará cuenta de que coincide exactamente con lo denunciado es decir lo que estaría lo que estaría tocando esta supuesta metamafia son las partes fundamentales para tener el estado controlado a través de cierta parte del gobierno algún ministro y algún cargo importante del gobierno y partes fundamentales de lo que sería el entramado funcionarial del estado en fin tenerlo todo controlado desde dentro básicamente vamos a seguir con estos temas y ahora vamos a incluir a banqueros a banqueros en este caso a banqueros globalistas y concretamente los botín dice el siguiente artículo los botín y el dinero sucio de la mafia judicial según unos de los vídeos de Santiago Rayola los presuntos miembros de esta célula mafiosa compuesta al parecer por los jueces y fiscales mencionados habían intervenido sus ganancias provenientes de su actividad delictiva a través del clan botín antes de llevar a cabo esas supuestas inversiones los miembros de la organización pidieron al cabecilla fiscal Mena un informe completo a todos los niveles sobre el clan botín Mena encargaría a su supuesto subordinado el sargento de la guardia civil Rafael García Ruiz la elaboración del informe a través de su equipo especializado en temas económicos y financieros según Royuela pues apoyado con pruebas documentales manuscritas por los propios Mena y Ruiz que obra en su poder y exhibe en el vídeo cuando el sargento Ruiz preguntó al equipo especializado en temas económicos y financieros contestaron que sería muy complicado y que lo único que sería factible sería la elaboración de un informe sobre datos oficiales de sus participaciones empresariales saldos bancarios información de sus sociedades y bienes inmuebles que figurasen en sus declaraciones de renta y patrimonio y en la CNMV al parecer el informe de los datos oficiales fue elaborado la presunta organización criminal de destacados miembros del mundo judicial habría invertido dinero sucio de sus actuaciones delictivas a través del clan Botín lo que no sería descabellado ya que de los lazos de estos con el crimen como recordarán nuestros lectores ya nos hemos hecho eco en anteriores entregas sobre el que algunos llaman el banco del crimen en las que hemos hablado sobre las noticias que vinculan a los Botín y el banco Santander con la corrupción judicial el narcotráfico el banqueo de capitales el fraude fiscal etcétera y las que afirman que Emilio Botín habría sido asesinado en la ciudad financiera por orden de su hija Ana Patricia Botín y su esposa Paloma Osir bueno esta noticia lógicamente es lo que dice la noticia nosotros esto no tenemos información ninguna pero el señor Royuela si habla abiertamente de que toda esta metamafia habría sacado ese dinero corrupto ese dinero negro ese dinero manchado de sangre por medio de esta entidad financiera que sabe usted bueno pues efectivamente esto lo ha denunciado lo ha denunciado también en su momento la familia Royuela es bien cierto que el banco Santander tiene muchos asuntos sospechosos por detrás recordemos lo sucedido con la con la extraña compra del banco popular por un euro recuerdo perfectamente cuando salió esa información sobre también sobre que se dijo si Botín había sido asesinado y tal y cual y tenemos que tener muy en cuenta que el banco Santander es básicamente el banco del estado porque si usted quiere hacer cualquier tipo de gestión con el estado o lo tiene que hacer siempre a través del banco Santander sea a través de los juzgados o a través de cualquier otro o cualquier otro otro estamento o sea cualquier otro ministerio que usted tenga que ingresar algo al estado siempre es a través del banco Santander efectivamente la relación que ha tenido el banco Santander de siempre con el estado ha sido demasiado cercana y todos estos rumores en los que se han hablado de hipotéticos blanqueamientos de dinero de mafias etcétera etcétera a través del banco Santander eso no es algo nuevo eso es algo que siempre se había rumoreado y ahora tenemos las pruebas que en este caso la documentación que en este caso apunta a la familia arroyola también hemos de recordar que uno de los motivos por los que Fernando Presencia fue apartado de su puesto como juez fue la famosa adacción en pago y según asegura siempre Presencia esto se debió a las presiones ejercidas por el banco Santander con el gobierno del partido popular cuando cuando Presencia sacó el tema de la adacción en pago es decir el banco Santander siempre ha tenido una trama oscura sospechosa detrás en la que lo único que podemos decir es lo que va apareciendo en la documentación que publica y en la noticia que te estás haciendo ahora mismo Jesús pero no hay que preocuparse el banco Santander defiende la agenda 2030 y además es sostenible y está a favor de en contra del cambio climático además lo importante que un banco sea sostenible eso es lo importante no que se relacione con dinero sucio ni nada de eso lo importante que sea sostenible la agenda 2030 si además no hay más que preguntar a empleados del banco lo que se encuentran en sus pantallitas cuando entienden el ordenador yo que sé el día de la mujer o el día del orgullo gay y se encuentran con el loguito del banco cuando abren la pantallita del ordenador con los dibujitos pero ya sabes efectivamente lo que tú dices eso es lo importante lo único importante exactamente vamos a más porque dentro de la información de este mundo de la información pues hay piratas piratillas y piratejos en este caso vamos a hablar de los últimos de un piratejo de tercera de un tipo pues eso que está donde está porque este país es así los méritos no se valoran si no se valoran pues otro tipo de detalles mire lo que dice la siguiente noticia dice el mayor especulador del mundo Soros ha financiado con 250.000 euros al periódico de preescolar eldiario.es el especulador Josh Soros financió en tres años al diario.es el periódico digital creado por Ignacio Escolar con la ayuda del abogado de Puigdemont Gonzalo Boller con 292.147.000 dólares según los documentos de la contabilidad interna de Open Society a las que ha tenido acceso que diario y reproduce en sus páginas el primer pago fue materializado en 2014 por un importe de 126.000 dólares para un proyecto sobre el Observatorio de los Derechos Humanos en la frontera sur parte de ese dinero iba destinado a la campaña de acoso contra 16 atención a esto amigos porque hay que ser miserable porque parte de ese dinero para campaña de acoso contra 16 guardias civiles de Ceuta que en el cumplimiento de su obligación habían impedido en 2014 la entrada ilegal de más de 200 inmigrantes negros a la ciudad autónoma por la frontera de la playa de Tarajal en el asalto parecieron ahogados 15 ciudadanos africanos Gonzalo Boller uno de los fundadores del diario dirigido por Escolar representaba asimismo a la acusación contra los funcionarios de seguridad del estado por parte de la ONG secesionista catalana Observatorio DES con sede en Barcelona que también estaba financiada por el multimillonario solos otras tres asociaciones humanitarias CEA coordinadora de barrios y caminando sin fronteras llevan varios años litigando contra los agentes de la guardia civil a los que incriminan por el delito de homicidio y agresiones con dinero del multimillonario judío y además otros filántropos internacionales de su órbita Boller fue el abogado del diario digital desde su fundación en el 2012 hasta su nombramiento como letrado del delincuente Puigdemont en 2017 incluso llegó a ser designado por Juntos por Cataluña como número uno de la candidatura de los secesionistas catalanes al Parlamento Europeo tras denegar la Junta Electoral la inclusión en la lista del expresidente catalán bueno esto esto ya es más miserable no se puede ser o sea esto ya pasa de castaño oscuro utilizar el dinero podemos hablar casi del anticristo del mayor peligro que tiene el mundo utilizar ese dinero para hacer campaña contra la Guardia Civil y sobre todo utilizarlo para condenar a unos señores que están haciendo un servicio público y defendiendo los intereses de todos los españoles ¿qué tipo de periodismo es este? bueno ya sabemos que Ignacio Escolar y su diario no es precisamente un echado de virtudes ni de principios morales y éticos y simplemente está al servicio de una agenda política social y global como en este caso de Estapao y Diario es muy sorprendente que un personaje como Ignacio Escolar que realmente excepto ser hijo de Arsenio y salir en Televisión Española alguna que otra vez por cierto Arsenio una gran persona y un gran director que fue de 20 minutos y un gran periodista hasta aquí hay que decirlo que no tiene nada que ver con el hijo por supuesto que lo único por eso te decía que lo único que es ser hijo de y no haber hecho la verdad mucho más de repente tiene uno de los diarios más potentes y de mayor difusión que hay en España como es el diario y que es de todas formas es sobre todo un arma ideológica brutal de la extrema izquierda porque te saca todo tipo de informaciones apoyando a la extrema izquierda y por supuesto la agenda la agenda globalista que marca precisamente Soros del que hemos hablado hasta ahora pero hay un hecho que es curioso con lo que está sucediendo en estos dos últimos años de pandemia y que es especialmente llamativo porque en su momento el diario hace como tres o cuatro años cinco o seis a lo sumo sacaba informaciones contra las empresas farmacéuticas y ahora ya sabes que se ha convertido en un aliado absoluto de lo que estamos viviendo de la fórmula de Esterius Obelis exactamente y que todos conocemos ahora resulta que ha pasado de ser efectivamente que ha pasado de ser crítico a apoyar esa pócima como tú estás diciendo lo cual resulta bastante curioso y lógicamente eso solo puede tener que ver con que reciba órdenes de algún sitio órdenes que lógicamente tienen que estar pagadas a mí realmente me gusta que salga esta información me gusta que se denuncie pero la verdad y me imagino que como te sucederá a ti Jesús a mí no me sorprende la verdad pues la verdad que no nos sorprende amigos que haya personas que no tienen ni ética ni moral y que hacen del periodismo un arma política en vez de un servicio público al ciudadano don Javier Villacorta muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo cuídese usted mucho igualmente Jesús buenas noches muchas gracias un fuerte abrazo y amigos antes de irnos a publicidad les voy a dar el siguiente consejo Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvencimiento y control del peso elegancia bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel el más exclusivo de toda la Costa del Sol amigos una auténtica joya para este grano no pueden si están en la Costa del Sol no pueden dejar de ir al Hotel Las Dunas nos vamos a publicidad pero no se vayan ¿por qué? porque vamos a hablar de los incendios vamos a hablar del cambio climático y vamos a hablar amigos de esta información que nos está llegando a nosotros de que el cambio climático está siendo provocado está siendo provocado porque se están detectando que gran parte de los incendios son provocados intencionadamente no solo ya porque no se haga nada para evitarlos no solo ya porque no se limpien los bosques no solo ya porque las administraciones vayan contra la gente que quiere hacer algo sino porque hay delincuentes que desde aviones y desde drones atención están provocando incendios los vamos a ver y vamos a hablar también de la crisis alimentaria que la agenda 2030 quiere provocar para provocar ese gran reinicio en el año 2030 no se vayan no se vayan porque nadie se lo va a contar no se vayan no se vayan no 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 Gracias por ver el video.